Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar tres hacks para tener un copy ganador a la hora de hacer tus campañas de Facebook. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Boney Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Oigan amigos, pues fíjense que recibo muchos mensajes de ustedes y creo que uno de los errores más grandes que tenemos a la hora de hacer nuestras campañas es que no nos concentramos en qué vamos a comunicar para atraer clientes. Olvídate, también la foto es sumamente importante, el video. Pero esto del copy es algo que mucha gente tiene muchos problemas y de hecho, la otra vez en el Masterclass les enseñaba cómo es tan importante poder ver que la gran mayoría de las personas o compañías o inmobiliarias al hacer sus campañas tienen un mal copy. ¿Por qué amigos? Porque no se ponen a pensar, si yo veo esta propiedad, ¿qué me gustaría saber? Entonces tienes que ser muy enfático en qué es lo que tiene adicional esta propiedad o este terreno o lo que tú quieras decir para poder captar la atención de estos clientes o prospectos. Ahora, algo que también tienes que considerar es que solamente, amigos, tienes como, yo creo, unas ocho palabras. Si tú ahorita te pones a ver en tu celular que el 90% de las personas estamos en el celular y ves un anuncio o ves una publicación, lo único que alcanzas a ver son como ocho palabras. Por eso es que en esas ocho primeras palabras tienes que poner la palabra más importante en venta, en renta, oportunidad. No sé, amigos, tenemos que ser creativos y con un emoji, con algo que te llame la atención porque es lo único que va a leer y si es que lo lee. Tu público, ¿a poco no te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que pones en venta, no sé qué, y no me dicen, ¿es en venta o es en renta? O sea, la gente, amigos, no lee. Entonces, por eso te voy a enseñar qué parte de estos anuncios es lo único que ve tu cliente y sobre todo también debes cómo potencializar también, digamos, esas amenidades o cualidades que tiene la propiedad y cómo también tener un call to action ganador varias veces en tu anuncio para que las personas entiendan exactamente lo que tú quieres que ellas hagan. Sea más información, una llamada, que descarguen tu guía gratuita, lo que tú quieras que ellos hagan, pero que a ellos no se les olvide que ese es tu objetivo, ¿ok, amigos? Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a ir a mi computadora y te voy a enseñar algunos tips muy básicos, pero que estoy segura que te van a ayudar muchísimo en tus siguientes campañas. Así que, sin más preámbulos, vamos a mi computadora para ver cómo hacerlo. Ok, amigos, oigan, les voy a enseñar tres diferentes anuncios para que vean el approach que hice en cada uno de ellos y cómo veas que es algo muy sencillo, pero cómo en tu primer punto te va a llamar la atención. Obviamente, si tú te fijas en mis anuncios, la verdad no es porque sean míos, pero tiene una muy buena imagen. O sea, entonces, tienes por un lado la imagen que te va a llamar la atención y por otro, el hook que vas a hacer a través de tus textos. Vamos a analizar primero esta campaña. Fíjate muy bien. Dice aquí, esto es lo que te digo, que tienes que tomar en cuenta en tu celular. Esto, amigos, estamos viendo aquí una publicación en tu celular que es lo único que va a ver el cliente a la hora de ver el anuncio. Esto, amigos. Atención, fíjense cómo tengo aquí unos signos de admiración. Invierte en el proyecto más exclusivo del Valle de Guadalupe. Punto. Es lo único que quiero que sepa la gente hasta este momento, amigos. O sea, y cómo esto va a llamar la atención y luego algo que tienes que tomar en consideración también. Y lo podemos ver acá, pero quiero ver que te enfoques en la imagen primero acá. Cómo en esta parte de aquí también tu call to action tiene que ser muy importante. Algo, la gente muchas veces olvida poner algo en esta parte de aquí. Tu casa de campo en el Valle de, pues es lo único que alcanzó. Más información. Para mí ese era mi call to action. Es uno de los más importantes en este caso para no más ventas o cosas así. No, o sea, más información para que el cliente sienta con más confianza. Ahora, si nos venimos a Instagram, ve como también todo Instagram es más difícil llamar la atención. Pero fíjate, dice igual. Atención, invierte en el proyecto más exclusivo del Valle de Guadalupe. A ver, ¿cuántas palabras son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y el emoji. Amigos, es lo que te digo. Es nada. Por eso en ese primer contacto tienes que ser muy inteligente en cómo hacerlo. Luego, por otro lado, si te fijas aquí arriba, yo, ahí me encanta siempre poner, ok, ¿qué es eso? ¿Cómo que? A ver, atención, invierte en el proyecto más exclusivo. Y lo puse. Casa Merlot. Es un tiempo compartido de lujo que te da la oportunidad de desglosar el Valle de Guadalupe sin ninguna preocupación y con el mayor lujo. Y me hubiera gustado hacerlo más corto, amigos. La gente ni lo lee porque la gente pensaba que era una casa. Ni siquiera sabían que era una casa compartida, aunque se los dije. Pero la gente, pues no, no lee. Entonces, bueno, pero ¿qué es importante poner? Si te fijas, tengo todas las amenidades en esta parte de aquí. Y al final, vuelvo a hablarles un poquito de que es una cuenta con hotel en Country Property Management, lo que te da acceso a los exclusivos, pero hay una experiencia increíble. Te aseguro, amigos, que la gente a lo mejor ni lo leyó, pero las fotos dicen más que mil palabras también. Y si te fijas, haz clic para fotos, precio e info. Otra vez, le vuelvo a decir al cliente aquí, ¿ok? Y le digo al cliente acá, más información. Entonces, este es un ejemplo, amigos, de que por qué tienes que ser muy enfático en, ok, dije esto, en tu call to action y más información. Ahora vamos a venirnos a otro ejemplo. Ok, vamos a ver este. Este, amigos, es un video que por ahí lo han visto. Este es otro, otro, esta es una propiedad, una casa de lujo. Y si te fijas, también mis primeras palabras son y están remarcadas en stop aquí, oportunidad exclusiva, casa de lujo en venta, zona dorada de Tijuana. Para quienes vienen en Tijuana, saben que la zona dorada pues es una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Y es lo único que quiero que la gente sepa, por eso puse unos brillantes y lo que tú quieras. Y en la parte de abajo, también, amigos, vamos a ver, si te fijas, casa de lujo en venta. Y fíjate cómo tengo estos emojis y en este sentido, este era para que me enviaran un mensaje a mi messenger, ¿ok? Entonces, esto es lo que puse en esta ocasión, ¿ok? Entonces, fíjate. Y luego, tú le puedes cambiar aquí si tú quieres que sea más información, si quieres saber qué más podemos tener, cotizar, contactarnos. Sinceramente, en ese sentido, el enviar mensaje o más información o puede ser contactarnos, puede ser una de las mejores, ¿ok? Y quiero que veas aquí también cómo solamente dije oportunidad, acompáñame hoy porque este, amigos, es un recorrido que yo hice de toda la propiedad. Entonces, esta propiedad cuenta con y ya ve que pongo exactamente cuáles son las categorías de esta propiedad. Muy importante, ¿qué quieres que la gente sepa también? Más información y vienen los teléfonos, otro call to action, termina el recorrido aquí. Como te puedes dar cuenta, amigos, tienen diferentes objetivos. A lo mejor, este, lo que yo quería era que la gente viera el recorrido. De hecho, algunos nos mandé hacia mi canal de YouTube. Y luego, por último, te voy a enseñar otro ejemplo. Ay, me equivoqué. A ver, déjame ver si me puedo ir a otro. Fíjate, amigos, en este, como también, este era Atención Tijuana-San Diego. En este quería que todo el mundo, Tijuana-San Diego, supieran. Oportunidad exclusiva, condominio en Sallán-Campestre. Amigos, para mí esto era importante porque era un desarrollo que se estaba en espera, entonces, por eso la palabra también del desarrollo era importante aquí para mí. Déjenme buscar rápido otro anuncio que les quería mostrar que creo que también está bueno como ejemplo. Ok, amigos, ya lo encontré. Y es este, fíjate también. Atención, y me encanta poner eso porque es, a ver, a ver, a ver, atención, oportunidad exclusiva, casa espectacular con arquitectura moderna y acabados, ¿eh? Y fíjate, aparte que está muy padre esta foto que tengo aquí, si te fijas, ¿no? Haz clic más, haz clic más, ¿qué? Haz clic más fotos a agenda tu visita. Y no es como que me haya encantado esto, yo no me acuerdo si este está bien o no, pero bueno, haz clic, ¿qué? Haz clic más fotos, no sé si no se alcanzó, a ver, vamos a ver qué le puse yo acá, oigan, perdón, pero en buena onda que tuve muy buena interacción con este también, fíjate, enviar mensaje, agenda, ah, ya sé por qué, mira, es que le puse aquí, haz clic para más fotos porque no me alcanzaba, entonces aquí le puedo poner quitar este, nomás para que se vea mejor, amigos, ok, amigos, ya sé, aquí lo que tienes que hacer, lo que pasa es que se te pone tu fanpage, porque yo le puse aquí el fanpage, en esta parte de aquí, entonces, imagínate, que, si quieres que salgan más, haz clic, para, más fotos, un ejemplo, ok, entonces, listo, aquí ya, le puedo poner clic para más fotos, y, nomás quiero que veas también, como esto, pues se ve también, muy bien, todo lo que dice la casa, ¿no? Casa espectacular, con arquitectura moderna, acabas de lujo, en tal lugar, este no va a ser cuenta con, y fíjense, siempre trato, por lo más importante, terraza panorámica, con vista al mar, sal y comodoro, cocina con acabado madera, estacionamiento, en este caso, puse inclusive, la ubicación, y el precio, obviamente, no la ubicación exacta, porque no queremos que alguien más, si no la tienes en exclusiva, te la gane, ¿verdad? Pero, pues más o menos, para que estén una idea, y haz clic abajo, para más fotos, y agendar tu visita, amigos, es bien importante decirle al cliente, como te digo, qué es lo que quieres que hagan, y si te fijas, puedo tener diferentes ad sets, es lo que quiero que veas, como puedes tener diferentes imágenes, para ver cuál es la que funciona mejor, ¿no? Como ves, aquí está una, aquí está otra, y tenía muy buenas fotos, la verdad, en esta propiedad, entonces, tú puedes hacer pruebas, para ver qué es lo que mejor, te funciona, o hacer un carrusel, o hacer un collage, ya verás tú, qué es lo que quieres, siempre te recomiendo, hacer pruebas, porque realmente, es lo que te va a ayudar, a tomar una decisión, con tus campañas, si no todos, estuviéramos vendiendo, 800 mil propiedades, en el instante, amigos, por eso, es un proceso de aprendizaje, pero con estos pequeños días, estoy segura, que empezarás a generar, una base de datos, que después puedas convertir, amigos, espero que ya estén listos, para implementar, estos pequeños hacks, en tus campañas de Facebook, y que tengas muchísimo éxito, amigos, lo único que te pido a cambio, como cada semana, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal, y que hagas clic, en esa campanita, para enterarte, semana tras semana, de las mejores tendencias, de marketing inmobiliario, que van a llevar tu negocio, a otro nivel, así que amigos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!